En la trigésima sesión ordinaria se evaluó el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones aprobadas por la Asamblea en reuniones anteriores. Asimismo, fue llevado a debate y su posterior aprobación el informe de rendición de cuentas del Consejo de la Administración de Manzanillo. El análisis puso énfasis del cierre de los indicadores económicos y la liquidación del presupuesto del año 2021. Se reconoció el esfuerzo realizado por el municipio, donde se avanzó en varias actividades incorporando nuevas medidas para dinamizar la economía territorial, hasta lograrse un 88.2% en las ventas netas, alcanzando valores por encima de los 2.494 millones de pesos. Los delegados debatieron acerca de los gastos necesarios derivados del enfrentamiento a la COVID, los pagos salariales y materias primas, así como el aplazamiento de los aportes de los actores a la economía que provocan afectaciones a los ingresos. En este sentido, fue aprobado como uno de los acuerdos proponer a la Asamblea que, a través del Consejo de la Administración, evalúe con las entidades que presentaron incumplimiento, la objetividad de sus planes y adoptar medidas para transformar estos resultados. Trascendió, además, el informe de la Comisión Permanente de Trabajo de Atención a la Agricultura, el cual recogió los incumplimientos durante el pasado año en renglones esenciales, como la obtención de la leche fresca, carne bovina de ganado menor o la siembra de alimento animal. Los delegados coincidieron en que, a pesar de la carencia de recursos e insumos y tecnología obsoleta, inciden en el actual panorama la falta de dirección cohesionada, exigencia, control y aprovechamiento óptimo de lo disponible. Otro de los temas tratados en la Asamblea de Gobierno fue el programa materno-infantil, el cual durante la etapa precedente no mostró resultados favorables, con una tasa de mortalidad de 8.67 por mil nacidos vivos con 10 fallecidos. Por último, los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular aprobaron la liberación de dos cuadros del sector de la salud pública y cultura para cumplir otros encargos, y en su lugar asumieron dos jóvenes directivos, quienes juraron asumir con responsabilidad y compromiso las nuevas funciones. Daniel Velázquez, en directo.